¿Qué onda amigos? Sean todos ustedes bienvenidos a una nueva historia en este su canal, Historiando Vlogs. El día de hoy les traigo un video bastante rápido, la verdad solamente es para darles un aviso. Y es que voy a estar sorteando algunos boletillos para que vayas a ver la película de Spider-Man este 15 de diciembre. Así es que pon mucha atención sobre lo que tienes que hacer. El primer paso para hacerlo es estar suscrito a este canal. Y ojo, esto es muy importante que tengas activada la campanita de notificaciones. El segundo paso es también seguirme en todas mis demás redes sociales, que son Instagram, TikTok y Facebook. Las cuales te voy a estar dejando acá abajo para que vayas directamente a seguirme por ahí. Solamente esas redes son las oficiales, ¿vale? Las que están aquí en la descripción. No tengo otras, así que pues te voy a dejar los enlaces para que vayas directamente y las visites. El tercer paso es compartir este video para que más personas, bueno, pues tengan la posibilidad de ganar. El cuarto paso es comentar en este video. Tienes que comentarme de todos mis videos cuál fue el que más te gustó y por qué. Y también quiero que me pongas por qué crees que tú debes ser el ganador de este boleto. Así es que para resumir, básicamente es que tienes que estar suscrito a este canal. Debes de activar además la campanita de notificaciones. Seguirme también en todas mis demás redes sociales. Compartir este video y en los comentarios tú me vas a poner, ¡ay, hola, qué tal! El video que más me gustó de tu canal fue este porque me gustó esto y lo otro y además está padre por esto. Y así, ahí tú le pones lo que quieras, lo que más te haya gustado a ti porque fue que ese video te gustó. Y yo creo que debo ganarme este boleto porque, no sé, soy muy fan de Spiderman porque yo no conseguí, no sé, le batallé X. Las razones que tú me quieras poner, que tú crees que son importantes para ganar este boleto. Solamente tengo disponibles dos boletos. Así que tendremos dos ganadores que tendrán la oportunidad de ver conmigo la película el 15 de diciembre. Así es que los tres nos vamos a ir bien campantes al cine el 15 de diciembre a disfrutar de esta maravillosa película. Que la verdad es que ya espero con ansias. De hecho, en otro video les compartí también mi felicidad de cuando los conseguí. Voy a seleccionar a los ganadores completamente al azar y los estaré dando a conocer el 14 de diciembre. Voy a compartir a los ganadores en las redes sociales del canal. Recuerda que entre más comentes, más posibilidades tienes de ganar. Y a partir de que yo los dé a conocer, van a tener dos horas para poder contactarse conmigo esas dos personas ganadoras. Porque si no, me voy a ver en la penosa necesidad de seleccionar a otro ganador. Así es que pónganse trucha, pónganse abusados. Bueno, también vale la pena decirles que pues esto aplica solo en México, ¿no? Pero el cine al que los voy a invitar, pues está en Ciudad de México. Así que pues ahí ustedes vean, ¿no? Cómo le hacen para llegar. Ahí ustedes ven cómo llegan. Yo los veo directamente en el cine. Ahí los gastos de transporte y todo, bueno, pues corren por su cuenta. A los que resulten ganadores, los voy a ver directamente en el cine. Ya les estaré yo comunicando en cuál. Yo ahí les hago entrega de sus boletos. Y entramos los tres juntos a disfrutar de esta maravillosa película. Ahora, también les quiero comentar que aquí no tiene nada que ver ninguna cadena de cine. Ni ninguna red social. Ni nada que tenga que ver con la película. Ni nada. Yo directamente compré los boletos. Y pues yo los quiero invitar a ustedes. Es un regalo de fin de año que pues yo les quiero dar a mis suscriptores. Así es que ya tienen todos los datos para que puedan participar. Vayan directamente, corran la voz. Háganlo de una vez. Vamos a poner un límite de participación. Así es que tienen hasta el 14 de diciembre a las 6 de la tarde. Después de las 6 de la tarde ya no pueden participar. Esos quedan completamente descartados. Pero tienen todavía hasta el 14, hasta las 6 para poder participar. Así es que pues ya saben. Entre más comenten, más posibilidades tienen de ganar. Invítenos a amigos. Compartan este video. Y pues nos vemos en el cine. Ojo, también voy a comprobar que efectivamente hayan cumplido con todos los requisitos. Así que si resultas ganador o ganadora. Bueno, pues te voy a pedir que me demuestres que cumples con todos ellos. Ahí pues me invitan algo ya de perdida, ¿no? Digo, ya de perdiz. Pues ahí ni siquiera invitan las palomitas o algo. Qué sé yo, ¿no? Algo de la dulcería. No sé, digo. Sí, pues no sean gandallas, ¿no? Digo, mínimo, ¿no? Ya de perdiz. Acá de brothers. Acá de camaradas. Acá de compas. No, no se crean amigos. Es broma, es cotorreo. Bueno, pero si ustedes quieren, pues no es broma, ¿no? Espero que pasemos un momento increíble disfrutando de esta maravillosa película. Así es que si tú quieres ser uno de los dos ganadores, bueno, pues ya sabes qué hacer. Y bueno, yo en lo personal me voy a atrever a lanzarles cuál es mi teoría de lo que creo yo que puede pasar en la película. Yo sinceramente creo que, pues que sí, el multiverso es completamente un hecho. Digo, ya nos mostraron los villanos de los otros universos y así es obvio que, pues, que va a haber el multiverso, ¿no? Pero eso, la verdad es que no es ninguna garantía de que vayamos a ver a los tres Spider-Man en acción junto con Tom. Yo pienso que sí van a salir, pero que probablemente sea solamente, pues, como a manera de cameos, de recuerdos. Y así es como nos van a mostrarnos. O sea, obviamente se va a saber de su existencia y de sus hazañas. Y así es como los vamos a ver en la película. Pero yo no creo que participen así en esta lucha al lado del Spider-Man de Tom. Lo que yo considero que muy probablemente pasará es que quizás algunos de los villanos se vuelvan aliados del Spider-Man de Tom en algún momento dado de la película. Y lo ayuden a luchar en contra de los otros villanos, ¿no? Eso es lo que yo considero. Es como que, ah, mía, esos Spider-Man lucharon con tal y tal y pasó esto y pasó lo otro y vamos a ver algunas escenas de ellos y así. Pero no creo que regresen a ayudarle a Tom, sinceramente. Eso es lo que yo pienso, ¿no? O sea, que sí, sí vamos a ver a los Spider-Man. Sí, efectivamente, yo creo que sí los vamos a ver. Pero tal vez no de la manera en la que la mayoría se lo imagina. No sé, no sé. Digo, quizás me equivoco. Quizás estoy equivocado. Puedo estar en el error. Probablemente después ya vino la peli y haga el ridículo porque, pues, me equivoqué. Ya lo estaremos platicando en su momento. También déjame acá abajo qué es lo que tú piensas. Digo, todas las opiniones son válidas. Se respeta, claro. Probablemente estés de acuerdo conmigo. Probablemente no. Digo, no lo sabemos hasta que veamos la película. Y, pues, bueno, amigos. Por esta ocasión esto ha sido todo. Pero nos vemos la próxima con una nueva historia. Solamente aquí en este su canal. Historiando Vlogs.